¿Y tú? ¿Ya sabes cómo publicar un artículo en Conecta.blog? Escribe Conecta.blog en tu navegador. Dirígete hacia el botón Iniciar sesión. Ingresa tus datos de usuario y presiona en Login. Ahora ve hacia el apartado Publica tu artículo. Primero, escribe el título de tu publicación. Después, elige una imagen de portada, con una dimensión mínima de 1200 píxeles de ancho por 500 píxeles de alto. También, si lo deseas, puedes subir un archivo. A continuación, llena la caja de texto con la información que quieras compartir. Usa las herramientas de edición según tus necesidades. También, puedes agregar cualquier tipo de contenido multimedia, como pueden ser imágenes, videos y enlaces. Por último, busca y selecciona las temáticas a las que pertenece tu artículo, así como a las instituciones que participaron en él. Si no encuentras lo que requieres, puedes crear nuevas opciones. Al finalizar, no olvides leer y aceptar nuestras políticas de publicación. Da clic en Enviar artículo. Y listo. Nuestro equipo editor revisará el documento en un lapso no mayor a 72 horas para su posterior publicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!